¿Qué ejemplo? Y desde luego, yo, si estuviera en el papel del rey de España, les llamaba uno a uno y les decía, olvídenme, olvídeme usted, porque la única manera de echarme a mí de España y acabar con la monarquía son gente como usted. El peor servicio que pueden hacer a España y al rey, si es lo que pretenden hacer, es que este grupo de energúmenos se hayan reunido para hacer semejante panfleto partidario de unos señores que tienen la obligación de obedecer a la sociedad civil. Estos señores se han dado cuenta que ahora quien manda es el pueblo español, afortunadamente, cada cuatro años con los votos. Y que ellos, como funcionarios públicos al servicio de la ciudadanía, a callar y a obedecer. Y aunque estén jubilados, siguen cobrando del erario público, siguen de vez en cuando poniéndose sus uniformes para sus reuniones y siguen siendo, o han sido hasta hace poco, los que han dado consignas e instrucciones a algo tan importante para un país como son unas fuerzas armadas.